hola hola qué tal mis amigos aquí les vengo les traigo 5 hermanito puede así decir tú sabes 5 clones de chris adventus este que tengo acá es chris adventus ese perfume tiene un olor exquisito la verdad que es mi fragancia favorita y en realidad mi fragancia favorita y por ser mi fragancia favorita he tratado tú sabes uno cuántos clones tú sabes cuál se asemeja tú sabes cuál tiene más semejanza a él ahí está se pueden ver abajo cruz adventus si pueden ver ahí la tapita la verdad es apete una fragancia exquisita ser sinceramente iguales o algo los ingleses de la verdad que dieron un cuadrangular tremendo gol metieron con éste la verdad tú sabes sí ok vamos a darle paso ahora al que yo pienso que es como vamos a suponer vamos lo voy a localizar por número número 5 es el que menos le parece y el número uno es el que más el que más se le acerca le voy a poner tú sabes un porcentaje de cuál se le acerca más de cuál tiene más ya más cercanía pongamos este acá y vengamos con este acá mera este club de nuevo intensa open box now que compone que me put the box over here voy a poner la cajita la pues si este perfume es que más se asemerja o sea uno de los que más cerca está de lo que es aventus la verdad pues si este que tiene más o sea éste lo consideró el número 5 la verdad de mucha gente dice que éste o que éste se parece bastante a aventus pero yo lo colocaría en el nivel en el nivel 5 la verdad si dijera ok yo no voy a comprar el aventus voy a comprarme uno de los otros clones que tienen parecido similar al aventus y la verdad que ese está ahí yo pagué 370 y algo por este aventus de 100 ml este se sabe mira este lo compré porque me dijeron que mucha gente hablaba muy bien de él como que se pareció al aventus pero la verdad que lo he probado y no o sea me gustó me gustó la verdad pero lo pongo en el lugar 5 porque la verdad que tengo cuatro más que tienen mayor mayor cercanía con aventus ok y si el siguiente este que está acá este que está acá viene siendo el número 4 que parece más al aventus el nombre la aventura lleno este 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 tiene una buena o sea tiene una buena fragancia pero mira o sea diferencia de acercarse al aventus mmm tiene o sea un poco de acercanía con aventus pero eh pienso wow como que tiene otra esencia tu sabes otro como tiene su tonito de diferencia tu sabes este tiene tu tonito de diferencia igual al igual que el otro también al igual que el otro también tiene su diferencia ok le traigo aquí el número 4 el número 4 es saran vibran lettuce o sea este este te sabe tiene bastante parecido con aventus este mientras vas bajando el número el mayor parecido tiene con la con aventus y tal vez creo que se van a sorprender tu sabes cuál es el que a mi parecer tiene mejor mejor acercanía con aventus la verdad ve vibran si saran saran vibran lettuce un buen lindo frasco todo me gusta hoy tiene buena presión también en la tapa ok lo coloco lo voy a colocar por acá como el tercero que se le quiere acercar a aventus porque aquí ya tenemos otro o sea este viene en la caja completa que es un es uno de los que a mí vamos a coger sacarlo acá un segundito este viene con con esto que está acá también ok aquí lo tenemos insulation 2 de rayones tradition ok mira este que está acá este se la deja poner esto para acá que esta no pinta nada pero verá ok este este tiene mayor la cercanía con aventus y huele bien rico también si quiere parecer más aventus que todos los otros que están acá este este tiene un wow este huele exquisito también este quiere parecer a aventus sabes pero al final del día se siente te das cuenta que aventus la calidad de aventus tu sabes este es un poquito barato tu sabes este no cuesta tanto al igual que este cuesta como algunos 35 dólares me pagué por la cajita completa este si pueden ver el nombre ahí los días de esa del otro lado acá pero si mira ajá entonces tengo este acá mira ese lo coloco en el número 4 ok déjame traerle acá el número 5 el número 5 déjame presentarles la caja para que tengan una idea de como viene este mercedes-ben este mercedes-ben es que me ha sorprendido bastante o sea yo cuando lo ordené tu sabes la gente hablaba oh que este se parece bastante a la aventus y lo compré mira la cajita o sea bien bonito sabes la mercedes lo pongo la cajita por acá le muestra el perfume este que está acá mira este es mercedes-ben select como seleccionado este es que yo número 1 este que está aquí el número 4 este me confundí tío este que está acá lo considero este que está acá número 5 este número 4 este número 3 y este número 2 lo que más se le acercan a aventus perdone que la confusión mira entonces el más cercano que si yo diría oh no tengo dinero que para comprar este que está acá el aventus y quiero algo parecido similar al aventus compraría este mercedes-ben selection este que está acá select si ven el nombre acá este bastante bastante parecido tiene un parecido tremendo tú sabes aventus bien bonito o sea tiene su letra mercedes ahí la mercedes pienso que la votó con esa o sea y un cuadrangular tremendo gol que ha dado con esta con esta fragancia bien parecida al aventus aquí las tiene 5 fragancias que se quieren parecer aventus o sea de las 5 la que yo pienso que se le parece más es esta que esta que está acá de mercedes siguiente va esta y después va esta y después esta y después tú sabes que la gente habla bastante de esta pero esta tiene como no sé es como un olor como más explosivo tú sabes tiene un tono bastante a madera que va bajando a mí me gusta bastante este porque cuando ya se le va como esa potencia de la esencia tan fuerte que es como explosivo entonces cuando tú te pones este que está acá la verdad eso se lo saben los vecinos enteros esto tiene bastante potencia pero cuando baja la potencia tiene un olor delicioso que ahí cuando baja la potencia se siente se va acercando más aventus se va acercando más aventus con ese un aroma riquísimo que tira este también cuando o sea cuando ya baja la fuerza pues aquí le tengo tú sabes las 5 fragancias parecidas aventus al señor aventus porque carito que este la verdad que sí ahí tienen tú sabes como que 5 opciones y no son 5 opciones caras tú sabes yo creo que el más caro que tengo este que está aquí este es más caro tú sabes que cuesta como alguno dependiendo donde lo compre tú sabes este los hay un poquito más caro pero es bueno 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 también ese o sea este este fuerte también tiene un olorcito fuerte tú sabes más fuerza como un olorcito fuerte llegándole más aventus pero este en olor de aventus y calidad este Mercedes Benz yo la verdad me sorprendí cuando me llegó digo wow pero bueno o sea que tengo este aventus yo soy fan yo soy un fan de aventus tú sabes la verdad tengo como este lo compre nuevo ahora tengo uno por mitad y tengo otro nuevo también por ahí tú sabes es por si acaso ok mi gente con esto me despido después le voy a o sea tengo unos cuantos videos más que hacerles sobre unos cuantos dios javaj paco roban tú sabes hay unos cuantos videos que les quiero hacer más tú sabes para nos vemos la próxima amigos entonces pr pr no 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 Gracias por ver el video